capítulo 12 del camino real de la santa cruz esta palabra parece dura a muchos niegate a ti mismo toma tu cruz y sigue a jesús pero mucho más duro será oír aquella postrera palabra apartados de mí malditos al fuego eterno pues los que ahora oyen y siguen de buena voluntad la palabra de la cruz no temerán entonces oír la palabra de la eterna condenación esta señal de la cruz estará en el cielo cuando el señor vendrá a juzgar entonces todos los siervos de la cruz que se conformaron en la vida con el crucificado se acercarán a cristo juez con gran confianza pues que así es porque teméis tomar la cruz por la cual se va al infierno en la cruz está la salud en la cruz está la vida en la cruz está la defensa de los enemigos en la cruz está la difusión de la suavidad soberana en la cruz está la fortaleza del corazón en la cruz está el gozo del espíritu en la cruz está la suma virtud en la cruz está la perfección de la santidad no está la salud del alma ni la esperanza de la vida eterna sino en la cruz toma pues tu cruz y sigue a jesús e irás a la vida eterna el vino primero y llevó su cruz y murió en la cruz por ti porque tú también la lleves y desees morir en ella porque si murieres juntamente con él vivirás con él y si fueres compañero en la pena lo serás también de la gloria mira que todo consiste en la cruz y todo está en morir en ella y no hay otra vía para la vida y para la verdadera entrañable paz sino la vía de la santa cruz y continua mortificación ve donde quisieres busca lo que quisieres y no hallarás más alto camino en lo alto ni más seguro en lo bajo sino la vía de la santa cruz dispone ordena todas las cosas según tu querer y parecer y no hallarás sino que has de padecer algo o de grado o por fuerza y así siempre hallarás la cruz pues o sentirás dolor en el cuerpo o parecerás tribulación en el espíritu a veces te dejará dios a veces te seguirá el prójimo lo que peor es muchas veces te descontentarás de ti mismo y no serás aliviado ni refrigerado con ningún remedio ni consuelo más conviene que sufras hasta cuando dios quisiere porque quiere dios que aprendas a sufrir la tribulación sin consuelo y que te sujetes de todo a él y te hagas más humilde con la tribulación ninguno siente así de corazón la pasión de cristo como aquel a quien acaece sufrir con cosas semejantes así que la cruz siempre está preparada y te espera en cualquier lugar no puedes huir donde quiera que estuvieras porque donde quiera que hayas huido llevas a ti contigo y siempre hallarás a ti mismo vuélvete arriba vuélvete abajo vuélvete afuera vuélvete dentro y en todo esto hallarás cruz y es necesario que en todo lugar tengas paciencia si quieres tener paz interior y merecer perpetua corona si de buena voluntad llevas la cruz ella te llevará y guiará al fin deseado a donde será el fin del padecer aunque aquí no lo sea si contra tu voluntad la llevas a ti te cargas y la haces más pesada y sin embargo conviene que sufras si desechas una cruz sin duda hallarás otra y puede ser que más grave piensas tú escapar de lo que ninguno de los mortales pudo quien de los santos fue en el mundo sin cruz y sin tribulación nuestro señor jesucristo por cierto en cuanto vivió en este mundo no se estuvo una hora sola sin dolor de pasión porque convenía dice que cristo padeciese y resucitase de los muertos y así entrase en su gloria pues como buscas tu otro camino sino este camino real que es la vida de la santa cruz toda la vida de cristo fue cruz y martirio y tú buscas para ti holgazana holganza y gozo yerras te engañas si buscas otra cosa sino sufrir tribulaciones porque toda esta vida mortal está llena de miserias y de toda parte señalada de cruces y cuanto más altamente alguno aprovechar en espíritu tanto más graves cruces hallará muchas veces porque la pena de su destierro crece más por el amor mas este tal así afligido de tantas maneras no está sin alivio de la consolación porque siente el gran fruto que le crece con llevar su cruz porque cuando se sujeta a ella de su voluntad toda la carga de la tribulación se convierte en confianza de la divina consolación y cuanto más se quebranta la carne por la aflicción tanto más se esfuerza el espíritu por la gracia interior y algunas veces tanto es confortado del afecto de la tribulación y la adversidad por el amor y conformidad de la cruz de cristo que no quiere estar sin dolor y tribulación porque se tiene por más acepto a dios y cuanto mayores y más graves cosas pudiere sufrir por él esto no es virtud humana sino gracia de cristo que tanto puede y hace en la carne flaca que lo que naturalmente siempre aborrece y huye lo acometa y acaba con fervor de espíritu no es según la condición humana llevar la cruz amar la cruz castigar el cuerpo ponerle el en servidumbre huir las honras sufrir de grado las injurias despreciarse a sí mismo y desear ser despreciado sufrir toda cosa adversa y dañosa y no desear cosa de prosperidad en este mundo si miras a ti no podrás por ti cosa alguna de estas más si confías en dios él te enviará fortaleza del cielo y hará que estén sujetos el mundo y la carne y no temerás al diablo tu enemigo si estuvieses armado de fe y señalado con la cruz de cristo disponte pues como buen y fiel siervo de cristo para llevar varonilmente la cruz de tu señor crucificado por tu amor prepárate a sufrir muchas adversidades y diversas incomodidades en esta miserable vida porque así estará contigo a donde quiera que fueses y de verdad que le hallarás en cualquier parte que te escondas así conviene que sea y no hay otro remedio para evadirse del dolor y de la tribulación de los males sino sufrir bebe afectuosamente el cáliz del señor si quieres ser su amigo y tener parte con él remite a dios las consolaciones para que haga con ellas lo que más le agrade pero tú disponte a sufrir las tribulaciones y estímalas por grandes consuelos porque no son con dignas las pasiones de este tiempo para merecer la gloria venidera aunque tú solo pudieses sufrirlas todas cuando llegares a tanto que la aflicción te sea dulce y gustosa por amor a cristo piensa entonces que te va bien porque hallaste en el paraíso aquí en la tierra cuando te parece grave el padecer y procuras huirlo cree que te va mal donde quiera que puedes y te seguirán las tribulaciones si te dispones para hacer lo que debes es a saber, sufrir y morir luego te irá mejor y hallarás la paz y aunque fueres arrebatado hasta el tercer cielo con San Pablo no estarás por eso seguro de no sufrir alguna contrariedad yo, dice Jesús le mostraré cuántas cosas le convendrán padecer por mi nombre debes, pues, padecer si quieres amar a Jesús y servirle ojalá que fueses ojalá que fueses digno de padecer algo por el nombre de Jesús cuán grande gloria te resultaría cuánta alegría a todos los santos de Dios cuánta edificación sería para el prójimo todos alaban la paciencia pero pocos quieren padecer con razón deberías sufrir algo de buena gana por Cristo pues hay muchos que sufren graves cosas en el mundo ten por cierto que te conviene morir viviendo y cuanto más muere cada uno a sí mismo tanto más comienza a vivir para Cristo ninguno es suficiente para comprender cosas celestiales si no se humilla a sufrir adversidades por Cristo no hay cosa a Dios más acepta ni para ti en este mundo más saludable que padecer de buena voluntad por Cristo y si te diesen a escoger más deberás desear padecer cosas adversas por Cristo de ser recreado con muchas consolaciones porque así le serías más semejante y más conforme a todos los santos no está pues nuestro merecimiento ni la perfección de nuestro estado en las muchas suavidades y consuelos sino más bien en el sufrimiento de grandes penalidades y tribulaciones porque si alguna cosa fuera mejor y más útil para la salvación de los hombres que el padecer Cristo lo hubiera declarado con su doctrina y con su ejemplo pues manifiestamente exhorta a sus discípulos y a todos los que desean seguirle a que lleven su cruz y dice si alguno quisiera venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame así que leídas y bien consideradas todas las cosas sea esta la postrera conclusión que por muchas tribulaciones nos conviene entrar en el reino de Dios pero ¿cuáles estamos viendo en el reino dod a not de